¡Yo! ¿Qué pasa si aquí estamos de nuevo en un vídeo de Destiny para comentaros cómo conseguir una aventura que nos va a dar un arma de la nueva incursión o la nueva raid que llegará la semana que viene, el día 13, a Destiny 2, la primera de todas, ¿vale? Estaba patrullando por aquí, pues, la zona muerta europea y vi este fragmento, pero no creo que tenga nada que ver, simplemente, pues, está ahí eso no hace falta para activar la aventura, simplemente, pues, terminé la campaña y me estuve dando, pues, por aquí un garbeo, conseguí mapas del tesoro de Kay y digo, pues, voy a coger mapas del tesoro me encontré a este cabal, lo mato y me salta arma destructiva por radios, ¿vale? Es una aventura, me quedé un poquito loco, digo, ¿esto qué será? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Vale? Y, pues, lo que me ha dado es una aventura que me dice que vuelva a Nessus y recupera cifradores de comunicación de la Legión Roja ¿Vale? En Nessus, ¿dónde hay cabales? Pues, donde yo lo he encontrado es en el filo del artefacto hay un evento público que suele salir o se puede activar en ese sitio y cargamos y reaparecemos ahí y, pues, en ese evento público van a salir sí o sí cabales, ¿vale? Es un evento público de cabales Yo, es donde, pues, he encontrado cabales estuve dando un par de vueltas y no encontraba cabales o encontraba vex pues digo, pues, ya está en el evento público, pues, lo conseguimos lo tuve que hacer tres veces o lo he hecho tres veces para conseguir, pues, los cinco cifradores que te pide y te aparece en la pantalla como cuando coges un engrama que te aparece en la pantalla que has cogido, ¿no? o que has conseguido no los sueltan los cabales ni hay que cogerlo del suelo, ni nada cuando matas a X cabales te suelta, pues, eso una parte, un cifrador y ya está como habéis visto ahora que me sale ahora, pues, una armadura de pie pues igual, cuando matas a un cabal te aparece así tal cual cada X cabales, como digo pues te saldrá son cinco yo lo hice tres veces este evento público y a las tres veces, pues, conseguí los cinco y después de conseguir los cinco pues, nos dice que esperemos al devorador de mundos las comunicaciones descifradas indican que se aproxima algo investiga la llegada del devorador de mundos el devorador de mundos pues es la nueva incursión de Destiny 2 o la primera incursión es un leviatán que, pues, devora mundos estáis viendo las imágenes que se sacó pues hace un par de semanas o meses y básicamente eso simplemente esto después de esto tendremos que esperar hasta el día 13 martes que pondrá la incursión y ahí, pues, seguiremos con la aventura ¿vale? y espero que apoyáis el vídeo con un like, me gusta que compartáis y nada más soy Kiri muchas gracias